Es así de que se encuentra un vehículo en la zona fronteriza de Copacabana y en un DEC, que es un puesto de control improvisado que se define en determinados lugares de manera sorpresiva, se empieza a realizar el control y se encuentran con un vehículo que estaba transportando cocaína desde el Perú vía Bolivia hacia el Brasil. Inmediatamente toman contacto con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Unidad Especial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico organiza todo un operativo y los detalles de este trabajo, yo se los voy a dejar aquí a mi Coronel Centellas, que es el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sin embargo, vale la pena resaltar y felicitar el trabajo de la Policía Boliviana y el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Coronel, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días. Producto de la intervención policial dentro del Plan Chachapuma, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a través de sus grupos especializados, empieza a realizar el operativo correspondiente en donde una vez teniendo a las personas aprehendidas que estaban los dos súbditos bolivianos en la camioneta, inmediatamente Personal de Inteligencia hace el análisis correspondiente estableciendo que había un tercero que se encontraba en la localidad de Guatajata, el mismo que a través de una llamada hace que trata de sobornar a los efectivos policiales para que se deje sin efecto esta acción policial. Ante esto se monta el operativo policial en la comunidad de Guatajata, donde se identifica a la persona que había ofrecido el soborno para poder dejar sin efecto este operativo. Ante este hecho, identificada esta tercera persona, el principal de esta organización es que se logra aprehender al individuo, el mismo que evidentemente tenía 11 mil dólares americanos más otros efectivos en bolivianos. Entonces, fruto de esto, de esta investigación y análisis, se ha podido establecer la siguiente relación de vínculos. La droga procedente de una organización del Perú, que a través de esas llamadas se ha podido identificar a Mariano Tito y a Margacha, quienes proveen esta droga a nuestros súbditos bolivianos, que tenemos la organización en Bolivia y de acuerdo a la declaración de los mismos, se establece que la misma iba a tener como destino final a organizaciones criminales brasileñas. Tenemos en total 100 kilos, 104 kilos de cocaína y lo más importante que hay que resaltar en esto es que se tenía del mismo 16 mil 198 kilogramos de alta pureza, que es clorhidrato de cocaína, lo que establece que esta organización es realmente bastante importante y asimismo el resto de 88 kilos 106 gramos que tenemos en total. Asimismo, hemos procedido a la prevención de los tres varones un vehículo también que tenemos en el que estaban transportando la cocaína hacia la ciudad de La Paz. Son los señores Freddy López Velázquez, boliviano, el señor Efraín Amuru Soto y el señor Mario Amaru Kistel, boliviano. El señor Efraín sería de nacionalidad peruana. Esta droga viene desde el Perú, utilizando a nuestro país como tránsito hacia el Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuánto de la ministra? 104 kilos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más?